Vamos con más información, una noticia buena, interesante, que ojalá se replique, se amplíe no tan solo en ese municipio, sino en toda la provincia. Es lo que va a suceder hoy en Tafi Viejo. Estamos en comunicación con el Intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera, porque hoy se va a inaugurar un punto verde para que nos cuente de qué se trata esto, porque es el primero en la provincia. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. Buen día, Gaby. Buen día, Indalicio. Buen día a la audiencia. Gracias por la oportunidad de comunicar. Gracias a usted. Cuéntenos esta iniciativa, ya nos había comentado algo, incluso cuando estuvo acá en el piso, que ahora se concreta, ¿no? Así es. Se trata del primer punto verde de la ciudad y también, como bien decían, de la provincia, lo que se refiere a este modelo de mobiliario urbano que va apuntado fundamentalmente a hacer las ciudades más limpias. En este caso, el lomo de Tafi, que ustedes saben, es un medio emprendimiento de 400 hectáreas, muy entendido geográficamente, que a poquito ha ido abusando de los basurales. Hay una serie de basurales que se están haciendo complicados e ir resolviendo y, en consecuencia, este punto verde viene a dar una solución definitiva y de fondo a la problemática, porque los basurales generalmente se producen porque hay residuos o que bien el recolector no pasa a buscar por la escala, por el tamaño, o quedan en un lugar donde no hay servicio. En consecuencia, este punto verde es una localización geográfica, un punto concreto, en este caso en la delegación local del lomo de Tafi, donde los vecinos pueden ir a tirar sus residuos y ya hay 10 bateas, que en realidad son contenedores de escombrero, donde la gente puede, digamos, depositar los residuos especiales de cualquier naturaleza. Si ha cambiado las cubiertas de vehículo y necesita dejar las cubiertas de vehículo, este lugar indicado, si ha hecho una pequeña reforma y tiene algunas bolsitas de escombro, este lugar indicado, si tiene vidrios en escala, este lugar indicado. Ya va a haber un contenedor para cada uno, para cada residuo, digamos, un contenedor para cada tipo de residuo. Exactamente, hay un contenedor para cada residuo. Incluso también los residuos especiales, me refiero a los residuos que tienen, que son los aceites de origen mineral, los aceites de origen vegetal, o las pilas, son residuos peligrosos, también tienen una localización concreta ahí. El punto verde, al mismo tiempo también, está incorporada una aula verde, una aula para promover el cuidado del medio ambiente, estas nuevas tecnologías, contar un poco a los chicos, a los estudiantes de Lomas también, de qué va nuestra planta de tratamiento de residuos secos. Es decir, hacer un complemento ya formativo, ya cultural, con respecto al cambio que se pretende introducir. Aspiramos a que este sea el primer punto verde de la ciudad, y a tener en total unos cuatro puntos verdes georeferenciados en distintas posiciones, para comodidad de los vecinos, y de tal suerte de que los basurales vayan desapareciendo. De hecho, antes de esta acción, este punto verde, nosotros ya, en los nuevos basiaderos más importantes que tenemos en la ciudad, la hemos transformado, también con Batea, y esto, por supuesto, contribuye no solamente a que la ciudad esté más limpia, sino fundamentalmente a la higiene, no solamente a la higiene urbana, que la ciudad esté más limpia, sino también a la salud de la población. Es muy importante que no se genere en basiaderos, y esta es la función esencial que tiene el punto verde. Intendente, también ustedes trabajan con el tema de la separación de los residuos, y usted me había comentado en alguna oportunidad que pueden recuperar, digamos, incluso dinero y recursos, ¿no?, de esa separación. Así es, efectivamente, nosotros ya, por ejemplo, desde que hemos iniciado las actividades, antes del tratamiento de los residuos secos, ya hemos comercializado tres equipos de cartón, primero a Buenos Aires, y después ya hemos conocido un cliente más cercano, en Córdoba, equipo de 19 toneladas de cartón, cada uno, hemos comercializado también chapa, hemos comercializado aluminio, la semana pasada hemos vendido un camión con acoplado de vidrio a una vidrio de San Juan, todo esto representa utilidades económicas para el municipio, que, como decía recién, antes nosotros enterrábamos, o sea, estos residuos parábamos para que el consorcio metropolitano nos entierren, nos abra pozos, bueno, estos residuos ya no se entierran más, nos abra pozos, hoy están volviendo al comercio. Y felizmente la planta está trabajando muy bien, es una planta que no solamente clasifica los residuos, sino también tiene un centro de interpretación, es un aula verde también, donde estamos capacitando en este momento a mil eco-líderes de la Ciudad de Tafibiejo, junto al Ministerio de Educación de la provincia, nos hemos puesto como objetivo formalizar estas buenas prácticas ambientales, transmitiéndolas a los chicos, así que, además de esta capacitación, hemos conformado un equipo de guardianes ecológicos voluntarios de la Ciudad de Tafibiejo, que también están trabajando en la misma dirección, que es generar conciencia, es decir, que la gente desde la casa ya clasifique en origen y podamos darle utilidad a los residuos, generar manos de obra concreta, y al mismo tiempo, no exigirle dos veces a la naturaleza... Claro, que se encargue de eso. ...los materiales que estamos generando. Gracias, Intendente, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. El Intendente Javier Noguera, hablando de esta iniciativa interesante, hasta acá objetivamente parece exitosa, de gestión de residuos y bueno... ...que vienen trabajando en distintas medidas también en este municipio y ven a la basura también como una oportunidad, digamos, ¿no? Así es, tal cual. Así que, bueno, educación ambiental y aprovechar los recursos.